Olvidas amor, que tanto daño te hizo, no llores más, compréndelo, son cosas del destino Él se marchió y te abandonó, dejándote embarazada Tienes que olvidar, porque aún no eres joven y eres bonita Tienes triste años, aún no eres una niña Tienes que vivir, tienes que olvidar María, María del Mar, no sufres, no llores más, que loca a quien le ha pasado, le pasa a la locura María, María del Mar, no sufres, no llores más, que loca a quien le ha pasado, que pasa a la locura Con el tiempo se borra, lo desengaño Y será feliz, siempre a mi lado, tú eres para mí, yo soy para ti Y nada de este mundo nos ha de separar, de aquello que pasó, no tienes que olvidar María, María del Mar, no sufres, no llores más, que loca a quien le ha pasado, que pasa a la locura María, María del Mar, no sufres, no llores más, que loca a quien le ha pasado, que pasa a la locura María María del Mar, no sufran o lloren más, que lo que aquí te ha pasado, que pasa la gafita.